hola a todos bienvenidos a mi canal espero les guste y se suscriban gracias siempre por su apoyo hoy en esta ocasión les traigo otra puntada esta puntada está bien fácil y está ideal para hacer mantitas de bebé muchas de ustedes me han comentado que les gustan este tipo de vídeo y me alegra mucho porque tengo muchos puntos para compartirles bueno hoy les traigo otro punto este punto es muy bonito como les digo es ideal para hacer mantitas y también chaquetitas suetercitos que se yo pueden hacer cualquier cosa con este punto bueno aquí para comenzar yo voy a usar esta lana gruesa número 4 el grosor de esta lana es de aproximadamente 4 milímetros y voy a usar este gancho de 5 milímetros recuerden de que ustedes pueden usar cualquier tipo de lana bien sea una lana gruesa o delgada con cualquier número de gancho lo importante es el múltiplo el múltiplo de este punto es múltiplo de tres bueno aquí para empezar miren lo primero que vamos a hacer es una cadena yo voy a hacer un pequeño ejemplo ustedes van a hacer este más cadenas porque tal vez van a hacer alguna mantita yo aquí se los voy a mostrar el punto nada más haciendo un pequeño ejemplo bueno lo primero que tenemos que hacer es un nudo metemos el gancho y voy a hacer un total de 21 cadenas que es múltiplo de tres así es que me enrollamos el gancho jalamos lazada enrollamos el gancho jalamos lazada y aquí están tres cadenas este es el primer múltiplo así que ustedes lo único que van a hacer es hacer cadenas en grupos de tres eso es un múltiplo miren otra vez más tres cadenas llevo nueve cadenas 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 19 20 21 aquí está tengo 21 cadenas ahora para empezar en la segunda cadena después del gancho que es esta vamos a hacer un punto bajo aquí estamos haciendo la base para luego iniciar la primera vuelta vamos a hacer un punto bajo en cada una de las cadenas al modo de terminar con 20 puntos bajos hoy está llevo 1 2 3 4 5 7 8 9 9 10 11 11 12 12 13 13 14 15 15 16 16 17 18 18 19 19 18 19 y 20 20 ahí está tengo 20 puntos bajos ahora para la primera vuelta del punto vamos a hacer tres cadenas estas tres cadenas cuentan como un punto alto ahora miren en el tercer punto abajo contando desde el inicio 1 2 3 en este tercer punto bajo vamos a hacer lo siguiente vamos a cargar el gancho meto el gancho jal una lazada y to dos las hadas dejó dos lazadas en el gancho cargo el gancho meto el gancho en el mismo punto jal una lazada y todos las hadas tengo tres lazadas cargo el gancho halo lazada fito dos lazadas tengo cuatro lazadas en el gancho cierro ahí está miren ahora voy a hacer dos cadenas en este espacio donde hicimos este punto ahora voy a bajar y voy a hacer un punto bajo ahora me voy a saltar 1 2 y en el tercer punto bajo voy a repetir lo mismo cargo el gancho meto el gancho jaló lazada quito dos lazadas cargo el gancho quito dos lazadas cargo el gancho quito dos lazadas tengo cuatro lazadas en el gancho cierro dos cadenas punto bajo ahí está otra vez más cargo el gancho me salto dos puntos bajos y en el siguiente repito este punto quito dos lazadas cargo y todos las hadas tengo cuatro lazadas cierro dos cadenas punto bajo en este mismo punto bajo otra vez más me salto 12 y en el tercer punto voy a hacer este punto dos cadenas punto bajo otra vez más me salto dos y en el siguiente repito lo mismo y en el tercer punto bajo vamos a hacer este punto ahí está tengo cuatro lazadas cierro dos cadenas punto bajo ahora ustedes así van a continuar su cadena va a ser más largo pero la secuencia es lo mismo para terminar aquí tengo dos puntos bajos en el último punto bajo aquí al final voy a hacer un punto alto y así terminó esta primera vuelta y como pueden ver por este lado se mira así y por el lado derecho se mira así en realidad es un punto reversible ya van a ver cómo nos va a quedar este cuando hagamos esta segunda vuelta miren para la segunda vuelta hacemos tres cadenas y giramos ahora miren en cada uno de los espacios de dos cadenas que están aquí justamente al lado del punto miren ahí vamos a meter el gancho en el espacio de las dos cadenas y vamos a hacer este punto ahí está ahí está cuatro lazadas cierro dos cadenas punto bajo me voy al siguiente punto a un lado están las dos cadenas ahí metemos el gancho aquí y hacemos el punto ahí está cuatro lazadas cierro dos cadenas punto bajo y lo mismo a un lado aquí donde está el espacio de las dos cadenas hacemos el punto 4 lazadas cierro dos cadenas punto bajo este punto queda cerrado está ideal para hacer mantitas 4 lazadas cierro dos cadenas punto bajo y así voy a continuar hasta terminar esta vuelta aquí está el último punto para terminar aquí tenemos tres cadenas en la segunda cadena hacemos un punto alto y miren así terminamos esta segunda vuelta viene así es como se mira de este lado y así se mira del otro lado vamos a hacer unas vueltas más para que miren cómo se mira es que tres cadenas para la tercera vuelta y aquí lo mismo en cada espacio de dos cadenas hacemos este punto ahí está cuatro lazadas cierro dos cadenas un punto bajo bueno así vamos a continuar voy a continuar voy a hacer unas cuantas más aquí para mostrarles solamente consiste de una vuelta se repite la misma vuelta siempre bien fácil miren ahí está y a un lado aquí de la siguiente donde está el espacio de las dos cadenas hacemos este punto ahí está cuatro lazadas cierro dos cadenas un punto bajo bueno así vamos a continuar voy a hacer unas cuantas vueltas más y luego vengo y les muestro cómo se mira este punto termine de hacer unas cuantas vueltas más miren qué lindo está es un punto reversible y está perfecto para hacer una mantita una chaqueta o un gorrito comentenme y díganme qué le gustaría que haga con este punto estaré pendiente de esos comentarios pues bueno esto ha sido el vídeo de hoy espero que les haya gustado gracias por ver mis vídeos gracias por su cariño y su apoyo siempre nos vemos en el próximo saludos